La casa de la mar Y tú, que te pediste poco como ya no sabía, que me pediste maquillar tu identidad Ahora van a hacer el concierto Aquí van a tomar Esto está en la Patacona Pues voy a hacer la cola porque voy a tomar algo Es de rollo surfista Y ahora hay un concierto y todo Que va a molar como yo Te lo recomiendo La casa de la mar Aquí en la Patagona o Marcos En la próxima Patagona Marcos 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 Marcos